Hola, buenas tardes a todos y estamos en la segunda jornada de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 en la que tenemos una grata e impresionante noticia El español, Sugoi, perdón, acaricia la medalla olímpica ha derrotado al Azerbaiyano y se coloca en las semifinales de judo por la medalla de oro bronce o plata, creo que he dicho tontería, pero bueno, ha sido en verdad una competición impresionante así que Sugoi ya está en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Londres por judo os seguiré informando de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, un besote y hasta luego